y y no exageres Sí. Bueno, buenas tardes, ya. Hola, buenas tardes. Estamos aquí con este buen hombre. Así que la cuentan, ¿eh? La gente, ¿cómo llegaste? Pues yo de Edo, mira, en la silla de ruedas. Aquí está, la silla de ruedas. Y con muletas. Y ahora ya voy andando. Como un hombre, alante. Como una persona. ¿Estás contento? Muy contento, la verdad que sí, también. Es increíble esto. Bueno, viene de Elche, vive nuestro vídeo, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿No te lo creías al principio? No, pero tenía ganas de experimentarlo. Experimentarlo, es de verdad. Bueno, se va a la casa y estamos todos muy contentos. Adiós a todos. Chao.